Por ahí una señora se me acercó, ¿verdad Silvia? Y nos abrazó, nos echó las bendiciones. Y me dijo, mira Maduro, todas las noches duermo ahí en mi casa, cerca de Quebrada de los Patos. Y empieza a llover y me pongo muy nerviosa. Y yo le dije, tú me aceptas que te lleve a un refugio para cuidarte. Ahí vas a tener todo, tu cama limpia, tu comida, tu atención personal. Ahí puedes dormir tranquilamente todos los días. Y me dijo, sí Maduro, lo acepto. Y si tu casa, en la planificación, Menéndez, científica que estamos haciendo, para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro, dentro de unos años, si tu casa está en una zona de riesgo, te vamos a dar una nueva casa. Y me dijo, está bien Maduro, lo acepto. Y es lo que vengo a pedirle a ustedes, apoyo. A los jefes y jefas de calle, comunidad, VCHE presente, para que hablemos con los vecinos. Tenemos que hacer una reestructuración urbana de toda la ciudad de Los Tejerías. Una reestructuración urbana. Yo quisiera que el ministro, vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, nos haga una exposición de cómo fue el ALUC, de dónde viene el ALUC, y qué reorganización urbana hace falta para las tejerías. Por favor, si te pones de pie, compañero, la cámara está para allá, para que le hable a los compañeros. Bueno, si quieres te paras aquí. Bueno. Bueno, fíjense, es muy concreto el comentario que quería hacerle, presidente. Cuando en la colonia se formaron todas estas áreas, estaban sectores de plantación, y las poblaciones, prácticamente las poblaciones indígenas, fueron aniquiladas, las poblaciones indígenas, y posteriormente se dieron la economía de plantación, y se daba la caña de azúcar en todos estos sectores. Posteriormente, esa economía de plantación necesitó mano de obra barata. Y esa mano de obra barata eran los esclavos que tenían en las plantaciones, y lo fueron arrimando hacia lo que hoy es la carretera nacional. Es decir, los sectores... ¿Qué es la carretera nacional? ¿Qué era el viejo camino de los españoles? Correcto, lo fueron arrimando... Entonces, en toda esta zona de Aragua, se hicieron sectores populares que después se conformaron en ciudades, como tejerías. Correcto. Pues la razón de la plantación era tener mano de obra barata, ahí, a pata de mingo... Claro, ¿y para dónde va el trabajador, el esclavo? ¿Para dónde va? Para un cambuche, para un rancho, y del cambuche y del rancho después nacieron los pueblos, pues, como tejerías. Correcto. Y estos pueblos se fundaron en lo que eran los abanicos, las zonas de desplayamiento de los ríos, que son estos abanicos donde está tejerías, precisamente aquí donde nos encontramos, que no fue afectado, es un abanico antiguo, por eso está un poco más levantado. Y el otro abanico abrazó lo que es la zona industrial. Es decir, este abanico es donde estamos ahorita, es un depósito antiguo, y el otro es donde está actualmente la deposición del río. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se dio la luz? ¿Qué condiciones hay para que se dé una luz como este? Bueno, hay varios elementos, y uno de los aspectos importantes es que en las cuencas que tenemos en la costa, en el caso de nuestro país, se presenta un comportamiento que es cuencas pequeñas, con cursos de agua cortos, se acumula mucha cantidad de agua en periodos muy breves, y se activa por esa pendiente, se activa una fuerza enorme desde el punto de vista de desplazamiento. Allí arriba... Tú decías un ejemplo en la reunión que hicimos con los científicos, y lo dijiste ayer por Telesur en tus declaraciones, que es que se forma como una bolsa de agua arriba. Correcto. Es como una bolsa. ¿Cuántas quebradas conformaban la bolsa que cayó en tejería? Ahí tenemos tres quebradas grandes, pero un tema muy importante es que caen 94 afluentes, caen directo al curso de agua. 94 riachuelos van acumulando la bolsa de agua arriba. Imagínense ustedes, 40 ondas tropicales. Eso se acumuló, se taponió, y lamentablemente aquel sábado 8 de octubre, a las 5 y media de la tarde, explotó el tapón. Exacto. Usted tiene una... Aquí nosotros vemos el cono, que sería el abanico, y vemos el eje central, donde está, digamos, el eje de tejería, lo que se ha venido destapando. Pero arriba, eso es como si fuera una bolsa enorme que acumuló agua. Son 39 kilómetros cuadrados que acumularon agua en todo ese espacio, y después pasa por ese tubo, por ese canal central, y hace la explosión, precisamente donde tenemos el puente, aquí en la carretera nacional, donde está el matadero. Ahí fue... Claro, el mayor punto de implosión, pues, explosión. Correcto. Ahí encontramos, presidente, en las mediciones que se efectuaron, con la instrucción suya, la coordinación de la vicepresidenta, ayer se hicieron mediciones, desde el punto de vista geodésico, conectados con satélite, para hacer la sección, de cada uno de los cursos del río, porque después va a haber que hacer, obras hidráulicas arriba, y lo que hay que ver es la capacidad de carga. Bueno, y conseguimos, que cerca de dos metros hacia arriba, lo que es la deposición que podía existir, pero una cobertura total, que podía llegar a cuatro metros, más el entallamiento del río, es decir, que pueden haber depósitos, que pueden llegar entre los cinco y seis metros, en vertical. Eso cuando además, se le pone el horizontal, lo que ha habido, desde el punto de vista de desplazamiento, bueno, da cuenta, del enorme peso que tiene. Adicional, presidente, casos como, puede ser el béisbol, que es una cuenca adicional, una subcuenca más pequeña, pero con mucho peso, desde el punto de vista de rocas, del depósito que ahí se genera. Mucha roca, una roca gigante, estábamos viendo, Sila y yo pasamos, quebrada los patos, pasamos caminando, con el pueblo, y después subí, a hablar con los trabajadores, de las máquinas, y después cuando levantamos la vista, una roca gigantesca, yo había visto esto solo, en la Guaira, en el año 99, ¿te acuerdas, Diosdado? Que bajamos con nuestro comandante Chávez, en la Guaira, y roca gigantesco, se desprende, son como rocas intestinas, ¿no?, de la montaña, se desprende, como que fuera un volcán, por eso es que en algunos lados, los llaman deslave, porque pareciera un volcán. Y ahí, presidente, ayer, en el sobrevuelo, que usted instruyó, se hicieron varios levantamientos, el día de ayer, se hizo el levantamiento en drone, con un método, que se llama, aerofotogrametría, ahí estamos teniendo, una cartografía, que es una nueva cartografía, para las obras, que vamos a hacer, con dos centímetros, del margen de error, es decir, que es prácticamente, que a nivel de detalle, se voló hasta 3.5 kilómetros, hacia arriba, toda la parte urbanizada, ya el día de mañana, tiene la cartografía actualizada, adicional, se hizo, sobrevuelo en helicóptero, y llegamos al sector, lo que es Angelinos Altos, donde están precisamente, los entallamientos, que usted está haciendo referencia. Perdona, Ricardo, ya ustedes han avanzado, en la proyección, de las obras, que vamos a tener que hacer. Correcto, correcto presidente, y hay unas líneas estratégicas, que se tienen en este momento, primero es, ya definir, el día de mañana, el día miércoles, será discutido, lo que es el mapa, de amenaza, que se presenta en la zona, cuáles son las zonas, que tienen una amenaza, que no puede ser. Para que ustedes lo manejen bien, los jefes de calle, los jefes y jefas de comunidad, y los jefes y jefas de VCH, para tener su plan, compañero Pedro Hernández, alcalde, tener su plan, de zonas de riesgo, porque bueno, esto quedó aquí herido, la herida está supurando, hasta que podamos decir, hemos sanado la herida, todavía no lo podemos decir, la herida está abierta, estamos limpiando, 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 para llegar al punto, de sanar la herida. correcto, ahí como usted decía, el primer punto es, despejar, eso es vital, y es lo que se ha venido haciendo, despejar, de forma que si venía, otra vez agua, no depositara, sobre lo que ya teníamos, desbordara nuevamente, y fuera una tragedia, todavía mayor, ese punto, evidentemente, se ha avanzado, enormemente, el siguiente punto, es la definición, de las áreas de amenaza, que vamos a tener, correcto, y yo le pido apoyo, en eso, nuestro pueblo, tiene mucha conciencia, allá en la casa, que no puede estar, porque está, en el perímetro, de la zona de riesgo, vamos a avanzar, gracias Ricardo, y el ministro de vivienda, vamos a hacer, un plan especial, a vivir, nosotros tenemos, ahorita, 450 apartamentos, 410 de ellos, aquí en, pan de azúcar, caña de azúcar, en 3 meses, terminamos, esos apartamentos, de caña de azúcar, así que hay opciones, y también, yo he pensado, hablando con Diosdado, hablando con la vicepresidenta, he pensado, conseguir un terreno, seguro, estable, fuerte, ya encargué, al alcalde Pedro Hernández, para construir, también, unas 500 viviendas, por lo menos, aquí mismo, en las tejerías, verdad, ya, en la reunión, con los industriales, hemos hecho, un contrato, con una de las empresas, que nos va a entregar, 100 casas, por mes, así que ahí vamos, aquí está, ellos tienen los kits, nos pueden entregar, 100 kits, por mes, aquí está, mira, vamos a ponernos, y declararnos, en emergencia, he aprobado hoy, un fondo económico, especial, para las tejerías, sin protocolos, sin intermediarios, sin papeleos, vamos con ese fondo, económico especial, a financiar, la recuperación, integral, de tejería, y yo pido el apoyo, nosotros vamos a poner los recursos, vienen recursos internacionales, también, y también pido el apoyo, de los grandes empresarios del país, los dueños de los bancos, atención, los dueños, los banqueros del país, que pongan su parte, los grandes empresarios del país, que pongan su parte, para apoyar y ayudar al pueblo de tejería, unidos todos, pues, unidos todos, todos, pueblos, trabajadores, empresarios, todos, unidos, como hablamos ahorita con los industriales.